La madre con los perros 1, 2 Voy a poner música mientras juego Pues para que no me silencien como periodista Voy a poner como un arco Oye, no sé por qué siento que aunque tengas 120 de precisión de prop con Taractalia vas a fallar aún así vas a fallar un crítico. No sé si llegaste a ver una, ¿cómo se llama? Kokomi con 50 de probabilidad, no, no, me acordé ahorita, una Kokomi con 50 de probabilidad y con daño crítico. Ay, qué asco la cantidad de recursos que se ha de gastar en eso. Gracias por ver el video. Ahí ha empezado. Tiene mucho pena escuchar notar la furcada. No sé si llegaste a 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 la furcada. Ok, Cosfed. What? No sé si llegaste a la furcada. No sé si llegaste a la furcada. No sé si llegaste a la furcada. ¿Dónde es? ¿En la parte de atrás? Los servidores están aquí. Solo necesito a uno de estos nervios y hermosos para darme su paso. Un policía. ¿Yo qué? ¿Qué? Ah, me puse a jugar... ¿Cómo se llama? Dead Island. Y encontré una porra de policía y golpeé a un zombi de... ya sabes. Y por eso digo, como en Estados Unidos. Un error. Espero que su paso esté ahí. Un error. Un error. Un error. Es Dani. De trabajo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¡No! Si golpeo a un zombi con una porra, ¿contaría como brutalidad policial? Bien, hora de servir. Ok, entonces he simbolado Estados Unidos. Estos son los servidores, creo. Eso es lo que nos gusta. No me preocupes, es genial. Bueno, ahora para ver la palabra mágica. Es que estaba pensando en hablar de la gente que me caga. Bueno, el tipo de gente que me caga. Es la gente que, por alguna razón, cree que se merece todo. No saben me cagan. Ah, porque me recuerda a mis familiares. Porque en sí, es como de... Tiene que vermes en todo y que... Incluso por la gente que no conoce y todo. Tienen que darles cosas. Es como de... Carta madre. Es como de mi familia. Y nos volvemos online. Vamos a hacer esto. Aquí vamos. A la gente que no conoce. Carta madre. Esca. Ahora. El fin de la muerte. en el plan divino, de la grieca que significa el último No es lo que quería, me pide a Lola Conrad Eh, por favor Hey, soy Dr. Reed, pero puedes llamarme Rubén Noa, me dijo que hay algo en mi sangre que... Si, 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 si Si, 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 si Yo realmente no hago... algo no es mi obligación, no lo hago, ni aunque me digan, ni a que digan. Y si soy muy demandada a la chingada madre, incluso que sea mi familia. Sí, me acuerdo ahorita, porque hubo problemas con eso, o esto últimamente. Y yo digo a mi mamá, pues manda la chingada a mi tía. Y pues, no sé, como que le tienen miedo a mi tía y a mis tías, por alguna razón. Sí, porque como era la niña chica, la hija chica, pues era como la favorita de mi abuela. Salto a punto y pues es que es como de, no sé, literalmente no tiene nada, no sé, ni casa tiene. ¿Qué te va a hacer? Ni siquiera mi abuela le hace caso. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ni tus hijos le quieren, ¿qué va a hacer? Es el medio, gente. En el medio. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vas brotas? No. No, no, no. ¡Seoyen! Chau,ña. No. No, no, ni! No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¡No! Buenas. El único enemigo de los jugadores de Genshin es Joyovers. ¿Quién? ¿Tú? ¿Te digo qué? ¿Hachi? Aquí mi compadre Rovaloot. Las criadoras. Un martillo. 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 Se vio bueno eso. Creo que es el de Zomero, no sé. No? What? Se viene aquí un zombie. ¿Qué? 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 ¿De qué? ¿Genshin? ¿Las Clover? No. ¿Cuál? Ah, sí lo vi. Ya sabía. Sí. Sí. Los artefactos al leer del mismo tipo. Sí. Ya subió uno. No sube mucho el poder, eh. Lo hizo o no. Un buen artefacto. Y aparte tuve el llamado a Sordino y... No. Ese fue como... Llegué a los 61,000 con mi Black Asta. Yo pensé que sabían. Como la otra vez les comenté algo. Dijeron, ambos ya lo sabíamos. Es como de... Ah, bueno, ya lo saben. Que me acabo de enterar. No. No. Tío, ¿qué? ¿De qué? No. 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 ¿Por aquí? ¿Puedo ir? ¡Suscríbete! 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 ¿Sí? Al menos lo esperas. no 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 a ver no escucha la sonada ni siquiera apareció en pantalla que ya ha sonado a ahorita acaba de sonar que apareció a 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 se estrena el 23 de marzo en eeuu se estrena el 23 de marzo en eeuu y cuando sale en el mundo en lo que estoy buscando es que pienso que es muy raro que empiece en eeuu falta que terminen evitando que salgan algunos lo más seguro es que sea la prueba de eeuu y comprobando si es posible para distribuirla a todo el mundo ya ves que hay películas que no están autorizadas por así decirlo sí sí no 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 México o algo así. Dicen que hay otra película con la misma temática que se llama Proyecto Exorcismo. No dice en ningún lado alguna fecha para la manera mundial. Esa es muy buena la verdad. Sí. Hmm. Oh. 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 But it says that since 2023. What would Ashley think if she knew you were down in the sewers risking your life? Ah, no, Alice. This, how is it? It has 96%. And for audience, it has 83%. Back to the sewers, then. Hi, Link. I'm here. This is from Antomatos. It has this, how is it called? Eh, 96. Or 100. We're staying. We're staying. We're staying. We're staying. You know, we're staying alone. Oh. I feel like a few days. Oh, fuck. Oh, fuck! Oh, fuck! Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. ¿Qué? 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 Hey Emma! ¿You there? Sam? No? Well... ...well I'm sure there's... ...no. No. No. Dice que irá en Spring el 19 de Abril. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I'm gonna miss these little scuffles. 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 Come on, then. I'm gonna miss these little scuffles. 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 A ver... A ver... Ah, si es cierto, el juego de la Epic No reclamaba No No recuerdas que salí, Creven Eh, WTF, lo de, lo de este de A2B, lo de, ¿cómo se llama? Invencible ¿Cómo que hay un juego justamente de esa tipa? Creo que esta más ruta y tengo otro que quien sabe que, ¿no? Parece un, ¿cómo se llama? De estos que le gustan a los Hapos Numeras visuales, parece un número de visuales que le gustan a los Hapos ¿Cómo se llama? ¿Qué onda aquí? A ver, a ver, ¿quién se llama? No, no, no Ajá Sí Ahí Ahí ¡Suscríbete al canal! 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 Señora, ¿dónde? Eh, pirateada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Au! ¡Au! ¡Una! ¿Cómo se nota que desaparezco dos días? ¿Qué pasa? ¿Continúa? Apex ¿Qué agregaron? Nuevo evento, próximamente Se va a llamar Sociedad de las sombras Y las skins se ven bonitas ¿Cuánto van a costar? ¿Por qué un ojo de la cara? ¡No! ¡No! ¡Qué fresco! ¡Balistic! ¡Lifeline! ¡Mad Maggie! ¡Lockdown! ¡Más! 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 ¿Qué es! ¡Más! ¡Suscríbete! Creo que estás ciego, pero tienes que ver esto, güey. Se ve bueno el evento. Soy yo, Patton. Le trajo amigos. ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Oh! ¡Hola! ¡Es una mierda! ¡Todos! No sé en qué semana viene. No sé si la siguiente o dos semanas. ¡Suscríbete! ¡No hay necesidad de bajar! ¡No somos la reina! ¡Lala ese Ami! ¡Tapón! ¡Patten! ¡Y soy Sam B! ¿Sabes? ¿Quién es tu vodú, cabrón? ¡Pasén! ¡Yo necesito ayuda! Hay un helicópter en Hollywood Boulevard. ¡Nos necesitamos a ti para frenarlo! No, 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 no puedo. ¿Sabes Only to Kill? Sí. ¿Sabes cómo Randy no podía volver a un carro después de su derracha? Pero luego, cuando el monstruo estaba en el que me, él se abre en un Camaro y me salvó. ¡Todo cool! Necesito que tú, para ser mi Randy. Ser Randy para todos nosotros. Ok, ok, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sí, sacaron un livestream de Grounded. Ah, entonces yo se me enteré, pero como... Nueva actualización, fully jubbed. Vamos a tener nuevas armas. Nuevas armas mejoradas. Hormiga reina de fuego. Ah, qué asco. Nuevo jefe administrador de Grounded. Y puerta secreta de Grounded. Al parecer. Lo estoy escuchando ahorita con... La... La... A... Ah, y... New Game Plus. Oye, ¿podemos hacer el New Game Plus con el que ya tenemos? De hecho. No sé si te queda en el mundo. Abrir. Un raíz, ah... Y emp heeftMAN De hecho, solo hay de tener... Bienvenidos a nuestro restaurante italiano en el corazón de la ciudad. Imaginen que llegan manos de la mano ansiosos con experiencia gastrointestinal. Tenemos tu razón de ser y los llevamos a su mesa para la ciudad. Imaginen que llegan un recusino y no. Ya muy bueno, ok. Ya vamos a buscarlo. Al parecer va a haber como katana, agria y cosas por el estilo, ¿sabes? ¿Dónde es que tan buena se estará? ¿Sabes por qué creo que va a salir una nueva utilización? Porque se va a abrir a la Switch y a la Play. ¿Lo vas a comprar en la Play? No. Porque me va a costar dólares. Más caro. Y voy a necesitar suscripción. Ya está. Bienvenidos a nuestro restaurante italiano en el corazón de la ciudad. Imaginen que llegan tomados de la mano ansiosos con experiencia gastrointestinal. La recibimos con más ofensas en calidad y los llevamos a su mesa para la ciudad. Bienvenidos a nuestro restaurante italiano en el corazón de la ciudad. Imaginen que llegan tomados de la mano ansiosos con experiencia gastrointestinal. Nuestro restaurante italiano en el corazón de la ciudad. Ya está, es lo que va a hacer. ¿Bienven o de la manera de escribir? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¿Estás bien! Es que los nais Imagínate, se atreven en combate y no se mueren Ah, se... hay dos opciones Quiero ver Quiero ver Creven Creven No sé si es porque Está en... ¿Cómo se llama? Están en modo, entre comillas, pruebas O es porque está así Pero si no, no tendría sentido El porqué le hacen daño Pero el nuevo jefe administrador Tiene un chingo de barras de vida No, este de Creven No, de plano este de si es así Tal vez unos cuarenta, cincuenta barras de vida Ay, que asco Más Tal vez una cien Yo voy a hacer más puedo entender Al parecer Al parecer tenemos que matar a tres enemigos en específico para esto ¿Voy contra ese boss? No Ah, no, por la puerta secreta Ay, no sé porque siento que va a ser un asco llegar a ciertas partes Tengo miedo por aquí O sea, con lo de la hormiga Reina hay dos opciones O este de... O una mascota El camino de la no violencia O el camino de la violencia O el camino de la violencia ¿Una hormiga roja? Si, la este de... La reina Obviamente el camino de la violencia La violencia Adiós Queremos una armadura, no? No 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 ¡Suscríbete! 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 Ah... no aparece nada de cuando va a salir. Al parecer... Sí. ¡Suscríbete! 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 No... no... no aparece nada. O sea, literalmente lo que hicieron fue hacer una... ...presentación... ...de lo nuevo. Pero no hay... ...una... No hay una fecha. No hay una fecha. No hay. Estoy buscando. No hay otra fecha. 5-50... ...el Sr. debe de coser que no vengo, con él... Los reinos en Bogot, esa Pабывa. No hay otra fecha. ...Y, Pаб, ahí apenas tienes que colonizar. ¡Suscríbete también! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo habló tu diseñador gráfico? ¡Suscríbete! No mames A ver ¿Cuántos van? ¿Perdiste la cuenta? Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Gracias! A ver. Ok. Primero, voy en Super Spider-Verse, ¿no? La siguiente fue a Cross, entonces sigue a Beyond. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes para cuándo estaba estipulada? ¿De cuándo? Para la siguiente semana. Pero, ¿recuerdas el retraso de este de...? Bueno, ¿la huelga? ¿De escritores? Hubo un retraso por este. Entonces, pues, ajá. Se piensa más o menos que podría estar para agosto de este mismo año. ¿Puedo usar un chat GPT para crear el guión? Como la del Coyote vs Zack, ¿no? Haciendo el hackeo, ¿no? Porque, ¿sabes qué es lo que falta? El doblaje de esa cosa. No, no. No, no. No, no. No, no. Si, la derecha están en un agosto. ¡Bien! No, no. No, no. No, no. No, no. Hay como chaval venza esta chingadera Mira, ¿de qué cosa? ¿Para quién de quién? Ah, al bicho este que me está causando mucho de problemas Ah, más que bicho el zombie Es como se ha estado buen efecto que yo parado Es peor que si podíamos tirarlo se llama fácil ¿Qué clases han de aquí? Al zombie Y ahora viene la frase, dale con la silla, ¿no? Imagina, si hay divertido que se pueden agarrar objetos aquí. Objetos y de los estantes, sí. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Recuperar de mi dinero y un poco más A ver, ¿estás viendo? ¿Qué pasa? ¿estás viendo? Me empeño solo bestia ¿No lo has visto? No Me empeño solo bestia ¿Nunca lo has visto en serio o qué? No, no tengo Netflix ¿Es de Netflix? Yo tampoco, pero me aparece TikTok ¡No! Oof ¡Aaah! ¿Por qué esta chino que me sacó? Esto no va a ser útil Lo que pasa es español Tengo una batería dentro de la batería y la batería es una fuente de cargar, en este momento podemos actualizar el modo de garantía, que es el precio que llega hasta adelante. La verdad es que me quedaron un montón de cosas por total. Así que hemos un video dedicado que ya está disponible en nuestro canal de Youtube sobre Mixer, anda a verlo y después a contarme qué te pareció. Este producto es tan zarpado, tan impotente, que viene con un ventilador. ¡Qué buen día en el párrafo! Los pequealmas están lejos, el sol calienta cada rincón y semilla arrebolada. ¡Norch, no! ¡Un sol nos saca del día! ¡Oh, hola, niñita! ¿Cómo estás? ¿Cómo que estás en su casa? Soy... ¡Déjala, déjala, déjala, señor! ¡Claro! ¡Vamos para allá, niñita! ¡Nadie puede detenerme! ¡Hey, tú! ¿Qué tienes? ¡Muy maledaliel! ¡El demonio más poderoso de Fuego Alasar! ¡Eliminarte, ingenio del infierno! ¿Sabes dónde viven los demonios? ¡En el infierno! ¡Ah! ¿Y qué hay en el infierno? ¡Eh! ¡Fuego! ¡Ah, va! ¡Fuego! ¡Qué buen día! ¡La muerte, gente! Y así fue como una noche todo cambió. Ya que Drake Bell cuenta que mientras estaba dormido en el sofá, despertó y se dio cuenta de que ahora ya me... ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Vamos a ver, vamos a ver el grupo ¡Suscríbete! 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 Ahora no puedo sacar nada ¿Se suponía que yo habías acabado de la isla, creo? No, me faltan misiones Ah, parece que es la vez de jodada, neta. Está complicado esa chingadera, ese bicho. Bueno, ese zombie. Y aparte no tengo botiquines. No. No puedo, no puedo. ¡Suscríbete al medio! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¿Sabes cuál también podríamos jugar? ¿De dónde? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! es rápido es raro esta es raro no se van a desesperar 2 o 3 streams deberiamos hacerlo a favor el como se llama? el oeste era de 2 de... es de 8 de que? Ok, ¿lo dónde? ¿Awayed out? ¿Awayed out? ¿No se pueda? ¿Cómo? ¿No recuerdas que nadie acabó esto? No, pero si es de... ¿Pero no recuerdas que me manda a la pincha aplicación de... Ahí sí ¡Ah! Yo tengo que ir. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? y el mejor que se convierte en un idiota de agua por supuesto salto, al menos tienen los otros bueno ah mira, alejandro que es la juarez el lugar mas seguro para el primer lugar ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que voy a dejar el pinche de Tyron aquí Y aparte, no se remer... Las armas me dejan la misma durabilidad Las armas me quedan en una durabilidad Y se están gastando Aunque me muera, no se remerde la durabilidad Estoy perdiendo recursos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!